Hola amigos, hoy les presentamos a Boica Duo. Ellas son un dúo de la ciudad de Tunja, enfocado en repertorio latinoamericano. ¡Adelante! Hola a todos, somos Boica Duo, somos un dueto tunjano, boyacense. Estamos muy contentas de estar en este espacio que nos brindó la Universidad de los Andes. Muchas gracias a Mauricio Valles por la invitación. Bueno, ella es Lucía Torres, yo soy Ángela Casal y queremos invitarlos a que nos escuchen en este ciclo de conciertos del mediodía. Vamos a interpretar entonces tres obras de compositores latinoamericanos, dos de ellos boyacenses y uno chileno. Van a escuchar Bordonero de Daniel Saboya en adaptación nuestra para el dúo, la obra Bambuco de Lucas Saboya, original para nosotras, y la obra SEM del compositor Javier Contreras, original para violín y guitarra, en adaptación para nosotras también, hecha por el propio compositor. Esperamos que lo disfrutéis. Esperamos que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.